Cuando una persona sueña con cucarachas es una alerta que su subconsciente le hace en este caso el soñar con cucarachas sobre tu cabeza o cuerpo es sinónimo de preocupaciones menores que se han ido profundizando con el pasar de los días sin encontrarle solución alguna. Clases de sueños con cucarachas en el cuerpo. Si sueñas que las cucarachas salen de tu cuerpo o cabello. Esto significa que estás dando un cambio en tu vida, quizás te estás despojando de malos hábitos pueden ser alimenticios, emocionales, físicos, saludables entre otros. Si sueñas que las cucarachas entran a tu cuerpo significa que debes hacer un cambio y limpiarte internamente, porque cuando sueñas que una cucaracha entra en tu cuerpo puede ser un llamado de alerta a alguna enfermedad que tienes o está por venir, es recomendable que puedas ir al médico y chequear cómo está tu salud. Si tu sueño es que las cucarachas salen del cuerpo de un ser querido significa que esta persona está cambiando contigo, está dejando algo que sucedió en el pasado que le causaba remordimiento por todo ese tiempo y ha querido pedirte perdón por su indiferencia. Y si sueñas que las cucarachas entran al cuerpo de un ser querido podría significar que está guardando y acumulando algunos remordimientos, malos entendidos o discusiones que en algún momento tuvo así a ti. Quizás sea este el momento ideal para tomar la iniciativa y pedir perdón a esta persona que quizás en su interior está sufriendo debido a eso. Cuando sueñas que a un familiar o ser querido le entran cucarachas en su cuerpo también podría significar que está pasando por problemas de salud y quizás necesite de tu apoyo en ese momento. Si sueñas con cucarachas que entran a tu boca podría significar que has sido un poco hiriente con tus comentarios, que has herido verbalmente a las personas.